Hola César, buenos días, bienvenidos a todos a este stand de las marcas del Gupro Chrysler Hoy les vamos a contar nuestra principal novedad, te invito para que lo miremos un poco más de cerca Estamos de aniversario, estamos cumpliendo 75 años de una marca que es una leyenda a nivel mundial Nuestra marca Jeep y para ello hemos desarrollado esta edición 75 años Que como verás tiene cosas bien interesantes y bien diferentes a lo que generalmente incorpora el Wrangler Esta edición 75 años como lo puedes ver ahí en cámara Está brandeada con el logo conmemorativo de los 75 años de nuestra marca Que está desde 1941 donde nació la marca Jeep siendo un vehículo construido para la guerra Un vehículo poderoso, potente y que después se fue convirtiendo en una herramienta también de trabajo Y ahora una herramienta de estilo de vida, vas a encontrar unos rines Procom, rim 17 y llantas MT Una cabina body color que es la primera vez que la tenemos de serie en Colombia Y una tapa de la gasolina en aluminio Bueno Ricardo, muy bonito, el color es especial, es diferente ¿no? Es muy diferente, esta edición especial la tenemos solamente por tiempo limitado en color azul atlántico y rojo metalizado Bueno Ricardo, está todo el portafolio de Jeep en este momento, pasamos a ver el nuevo Renegade Que hace poco llegó oficialmente al mercado colombiano Sí, hace un par de meses ha llegado con mucho éxito este nuevo concepto de segmento V Premium Es decir, una camioneta pequeña pero con un equipo realmente extraordinario Está equipado con un motor 2.4 litros de 180 caballos Ensamblado en una caja de 9 velocidades y una capacidad 4x4 naturalmente legendaria de Jeep Listo, otro de los modelos exitosos que ya llevamos, ¿cuánto tiempo? ¿2 años en el mercado? 2 años en el mercado siendo líderes del segmento D De las camionetas un poco más de lujo y un tamaño un poco más grande Con nuestra Jeep Cherokee que es un motor 3.2 litros de 275 caballos También ensamblar una caja que muy pocos carros tienen en esta gama Una caja de 9 velocidades y también una tracción 4x4 La Grand Cherokee Limites es el gran sueño de muchas personas en el sector automotriz Que roba muchas miradas Y si vemos hacia el lado derecho vamos a encontrar un icono también de la marca Que es nuestra Jeep Grand Cherokee SRT Un carro 6.4 de 475 caballos Es un carro que hace en 13 segundos un cuarto de milla Y en 4.8 acelera de 0 a 100 Tiene un sistema llamado Launch de lanzamiento Para realmente sacar todo el jugo y todo el poder a una máquina como esta O sea el famoso Launch Control es como para hacer piques Es para hacer piques, es para gente que le gusta divertirse Y pasarla bien por supuesto Bueno Ricardo, ese es el portafolio de Jeep Ahora vamos a ver lo que a la gente le gusta Y es el famoso show de rampas de Jeep, ¿no? Yo voy a dejar la modestia a un lado Y te voy a decir que en este momento tenemos el mejor stand de la Feria del Automóvil En donde tenemos en movimiento unas pruebas dinámicas Nuestro Jeep Wrangler Rubicon En el cual aquí vamos a ver sus reales capacidades Mientras va bajando ahí Ricardo, recuérdanos el Rubicon ¿Por qué se llama Rubicon? ¿Por qué es tan famoso esa denominación? Todos nuestros carros, el nombre de nuestros carros evocan parte de nuestra cultura, la cultura norteamericana En Utah existe un río y una travesía muy importante que tienen que pasar estos autos Y que difícilmente lo puedes pasar Y casi que únicamente, exclusivamente con un Rubicon lo pueden hacer Entonces ya ahí salió la denominación Pero bueno, existe el Wrangler normal y el Wrangler Rubicon ¿Entre esos dos modelos qué diferencia hay? La diferencia principal es la capacidad 4x4 El Rubicon tiene una capacidad 4x4 superior al Wrangler Sport Pero sin embargo, en términos generales En Colombia comercializamos muy bien el Sport El Wrangler Sport Que enfrenta muy bien todos los caminos que tenemos en nuestro país Listo, si no estoy mal El Rubicon igual cuesta un poco más Pero es porque se desprende la suspensión delantera Y prácticamente puede subir munos, ¿no? Correcto, exactamente Tiene desconexión de la barra estabilizadora Esto hace que tenga la capacidad casi de ir gateando Ir buscando tracción Por ejemplo, cuando vas a pasar un río Sus llantas bajan mucho más Y tienen la capacidad de buscar tracción más agresivamente Listo, aquí estamos pasando en este momento al frente de la nueva Cherokee Pero esta es una versión especial Esta versión es Trailhawk Que incorpora un bajo Una altura al piso superior a la que comercializamos normalmente Pero que muestra, y es interesante ver Es una capacidad real que tienen todos nuestros carros Y al fondo, ves como está ubicado de lado nuestro Renegade Que es el carro que realmente comercializamos en Colombia No es un carro diferente ni con otras especificaciones Es un carro real Que a pesar de ser pequeño, de ser un vehículo del segmento B Tiene toda la capacidad 4x4 que debe tener un Jeep O sea, es un SUV, sí, hay otros SUVs en el mercado Pero la diferencia de este es que es 4x4 Es 4x4 y un 4x4 real, realmente poderoso Tú sabes que algunas marcas tienen 4x4 acción en las cuatro ruedas Para tener un tema de estabilidad en carretera En las curvas, bajo la lluvia Pero en nuestra marca, pues que es por supuesto leyenda por su tema 4x4 Tiene sistemas 4x4 más poderosos Que hacen hacer este tipo de cosas que estamos viendo aquí en pantalla Bueno, listo, perfecto Ya terminamos de ver acá el portafolio de la marca en Colombia El Wrangler, la Cherokee Laredo Gran Cherokee Laredo Y por último tenemos la exhibición de Ram, ¿no? Las poderosas Ram Las poderosas Ram, mira, yo te quiero contar Tenemos hoy nuevamente en Colombia disponible la Ram Diesel 6.7 litros Con 370 caballos y una capacidad de arrastre de 7 toneladas Tú sabes que la cultura norteamericana Está acostumbrada a hablar cosas A hablar maquinaria, compresores gigantes Todo lo que tú quieras Aquí la tenemos disponible nuevamente Vienen cosas importantes en el país en temas de infraestructura Y por eso queremos tener nuestro jugador presente Para ayudar al crecimiento también de nuestro país O sea, antes teníamos versión gasolina, ahora hay diésel Ahora también hay diésel Correcto Perfecto, aquí las pueden ver Y por último te quiero invitar a Dodge Journey Mira que ahorita me estabas preguntando Que cómo hacía yo para tener el segmento C La camioneta SUV segmento C más económica del mercado Arrancando 69,990 Que es un precio y una relación costo-beneficio Inmejorable en este país ¿Cómo lo hacemos? Realmente con el apoyo importante de la fábrica Que ha decidido tener un foco estratégico en Colombia Un foco de desarrollo, por eso hoy tenemos Fiat Hoy han confiado en el grupo SK Verge para desarrollar la marca Porque es una compañía que lleva 30 años Desarrollando el negocio de la importación Bueno, entonces en Dodge también tenemos una sorpresa Y es que, digamos, llega una nueva versión de la Durango O esta ya la conocíamos en el mercado Esta la conocíamos, la Durango Limited Hoy tenemos nuestro motor típico Pentastar 3.6 litros de 290 caballos Y algo muy importante a la gente que le gusta a la familia Es no perder toda la cultura de las marcas de FSA Pero con una versión 7 puestos Realmente útil para toda la familia Bueno Ricardo, no, excelente El stand está muy bonito Invitamos a todos los lectores A todos los seguidores de Autos de Primera.com Para que vengan Se den una pasada por el stand de SK Verge Que es Fiat, Jeep, Dodge, Ram Y conozcan esta maravilla de vehículos Bueno, los esperamos a todos Bueno, esperamos dos cosas Uno, que compartan este video con todos sus amigos Y que por supuesto vengan a disfrutar de este espectáculo tan lindo Que tenemos en una marca Que está metida en el corazón de Colombia Que es Dodge, Jeep, Ram y Fiat Bueno Ricardo, muchísimas gracias Les recordamos a todos No olviden seguirnos en nuestros canales de redes sociales También están al tanto las noticias en el portal Autos de Primera.com Arroba Autos de Primera en Twitter Arroba Autos de Primera en Instagram Que también tenemos materiales diferentes ahí Arroba Autos de Primera en Instagram